Ok, ahora sí, muy buenos días, saludos y buenos días a todos. A nombre del consorcio HEDS, damos las gracias a todos por aceptar la invitación a nuestro primer webinar planificado para este semestre. Esperemos que este nuevo año académico traiga muchas cosas buenas. Nada de huracanes, ¿verdad? Todo tranquilo, bajo control para poder seguir desarrollándonos. Y en el día de hoy vamos a tener un tema muy importante de cómo protegernos en el mundo digital. Igualmente agradecemos su apoyo a las iniciativas de HEDS y reiteramos nuestro compromiso y dedicación para cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Este esfuerzo es un trabajo de equipo y me alegra mucho contar con la colaboración en nuestra oficina de Isari Gutiérrez, que está ahí, saludas Isaris, quien es nuestra ayudante ejecutiva de HEDS. También tenemos otras colaboradoras, como es el caso de Diane Vega, que también la pueden ver, tiene su cámara abierta, coordinadora de nuestras redes sociales. Y queremos con mucho placer presentarles por primera vez a nuestro nuevo recurso, Maribel Cordero. Maribel, ¿estás ahí? Si quieres decir hola para que te veas en primer plano. Hola a todos estos estudiantes y bienvenidos sean todos. Estoy feliz de poder compartir con ustedes en estos momentos. Gracias. Maribel, ella va a estar coordinando los servicios estudiantiles y también nos va a estar colaborando en el área del mercadeo, al igual que Diane y nuestra Stephanie Pérez, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros. Gracias a todo el equipo por su ayuda. Y también damos las gracias, por supuesto, al ingeniero Eduardo Díaz, presidente de Puerto Rico Broadband Task Force, quien compartirá hoy su vasto conocimiento. Apreciamos su valiosa colaboración. Él también ya está listo. Gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación. Hoy nos placer indicarle que comenzamos este semestre lleno de energía porque tenemos más de 350 personas que se han registrado. Ahora mismo ya tenemos más de 2, veo 208 conectadas. Estos son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico, que no las voy a nombrar todas porque no queremos tomar mucho tiempo, pero por favor en el chat identifíquense. Y también tenemos otros participantes de instituciones también en Estados Unidos, como el caso de Austin Community College, Broadward International University. Tenemos también de algunas organizaciones, como el caso de Internet Society, Capítulo de Puerto Rico, del Departamento de Educación. Tenemos de ACEN, de Editorial Panamericana, Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico. Y, por supuesto, tenemos también de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es nuestra institución afiliada. Eduardo, creo que tienes el micrófono. Antes de comenzar, queremos enfatizar lo siguiente. Muy importante, déjenme rapidito moverme aquí para que me dejen mover. Recuerden usar el chat para escribir sus dudas o preguntas. Mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones, ya que vamos a estar grabando, ¿verdad? Y recuerden que la grabación de este webinar se va a compartir en tanto nuestras redes sociales como cuando van a nuestro website, donde van en Next Events. En la parte de abajo, los Previews Events, van a ver el repositorio de todas las grabaciones. También para obtener el certificado, recuerden que tienen que acceder al enlace que ya Diane está poniendo en el chat. O también pueden usar este QR Code, utilizar su teléfono, enfocarlo como hacen cuando van a los restaurantes. Ahí les lleva la forma, por favor. Muy importante que pongan su nombre correcto y que pongan sobre todo su email de forma correcta, porque si rebota y no le va a llegar, o sea, si no lo ponen de forma correcta, nos va a rebotar el email con el certificado y no le va a llegar. Así que es muy importante que antes de darle Submit, verifiquen que su nombre y su email, sobre todo, esté correcto. También queremos recordarle que siempre nos gusta evaluar estas oportunidades, ¿verdad? donde compartimos y con recursos expertos y queremos recibir su insumo a través de una breve evaluación electrónica que le va a estar llegando por email también a los que quieran hacerlo, mientras estamos al terminar. Vamos a poner también el enlace a la evaluación. Solamente toma cinco minutos, es anónima y su aportación y comentario es muy importante para nosotros. Igualmente, los invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros a nuestros próximos eventos y webinars. Estamos muy contentos de ya tener lista la agenda para nuestra décima edición del Student Leadership Showcase. Esto va a ser el viernes 15 de septiembre. El evento será en modalidad híbrida. Vamos a tener el teatro de la Universidad Interamericana en Recinto Metro, donde caben sobre 500 personas. Esperemos un buen grupo que se dé cita de manera presencial, ya que estamos ansiosos de volverlos a ver y estar con ustedes nuevamente. Y también los que no puedan llegar físicamente se pueden conectar a la transmisión que vamos a hacer por Zoom. El tema, como ven en la imagen, es el futuro de la tecnología. Conoce y aprovecha los recursos para fortalecer tu educación y liderazgo. Ya ven ahí quienes son nuestros invitados de lujo para esta décima edición. También como parte de la agenda vamos a tener proyectos, seleccionar unos proyectos innovadores de estudiantes para que compartan su experiencia. Y al finalizar, vamos a tener premios en metálicos en el sorteo que hacemos con los estudiantes. Van a tener premios en metálicos y también otros regalos de nuestros oficiadores, que ya ven ahí todos los especiadores que ya nos han confirmado. Así que les esperamos ese día. Si pueden llegar presencial, pues mucho mejor, porque así tienen también más oportunidad de compartir, de estar allí. Vamos a tener almuerzo al final, así que los esperamos. Y acabamos de confirmar en el día de ayer que tenemos de vuelta el viernes 22 de septiembre de 3 a 4 de la tarde al doctor José A. Ferrer, el cual ha sido muy bien evaluado todas las veces que ha estado con nosotros. Esta vez va a estar hablando sobre introducción al diseño y evaluación del aprendizaje en la era de inteligencia artificial. Así que, por favor, ya está abierto el registro. Todo es libre de costo. Así que les esperamos para que estén y puedan conectarse. Recuerden que solo tienen que registrarse para participar. Siempre nos gusta recordarles que tienen en la Estudio en Placita el acceso gratuito al Peterson Test Spread, donde encontrarán becas, exámenes de práctica como el PICAT, ELSA, el GRE, como le llaman en español, el GRE, el ENCAT para medicina, el DAD para dental, entre muchos otros. Y, como siempre, para acceder, simplemente van a heads.org en el Estudio en Placita, buscan los online resources, hacen clic en la página de Peterson Test Spread y buscan el nombre de su institución y ponen la clave de acceso. Si no tienen la clave de acceso, nos pueden enviar un email y con mucho gusto se la hacemos llegar. De igual forma, tienen acceso también al Peterson Test Spread, esto más enfocado a la búsqueda de empleos e internados, también con muchas herramientas para crear resumés, cartas y muchos otros servicios. Y es igualmente el mismo acceso, entran a la página de heads al Estudio en Placita en online resources, van a buscar el enlace y ahí van a buscar el nombre de su institución y ponen la clave que es la misma para la otra base de datos. Si no la tienen, ya saben que nuevamente nos escriben y con mucho gusto. También les invitamos a seguirnos en las redes sociales para que puedan conocer nuestros próximos eventos y servicios, así que pueden seguirnos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, Facebook y todo lo que hacemos como este webinar. Tenemos el canal de YouTube y ahí pueden ver el repositorio de todos nuestros eventos para que el que no pueda estar pues pueda disfrutarlo. Ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar de hoy, pero antes quiero compartirle un resumen del vasto conocimiento y experiencia que tiene nuestro invitado en el día de hoy, Eduardo Díaz, que es presidente de Puerto Rico Broadband Task Force y también es un profesional en el campo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones con roles de liderazgo en diversas organizaciones importantes. En su trayectoria más reciente se desempeñó como presidente de la organización at large de América del Norte de la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números mejor conocida como ICANN y la parte de la región norte se llama NARALO de la que HEDS también es parte y la misión de esta organización es proteger los intereses de los usuarios finales y el área de la región de la Norte incluye Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico en el sistema de nombres y dominios. También actualmente lidera el Puerto Rico Broadband Task Force como mencionábamos y tiene roles destacados en el Internet Society capítulo de Puerto Rico y el Instituto de Ingenieros de Computadoras de Puerto Rico. Eduardo también ha sido reconocido por su contribución como miembro fundador de varias organizaciones incluyendo la Escuela de Gobernanza de Internet de América del Norte mejor conocida como NACIP y la Internet Society de Puerto Rico. En su experiencia laboral Eduardo ha hecho varios roles claves como la compañía de teléfonos de Puerto Rico la antigua telefónica en la que lideró implementación de servicios importantes como el correo de voz residencial y el ISDN y muchos otros servicios asimismo jugó un papel crucial en la creación del Puerto Rico Telephone Company punto net y eventual integración con Coquinet convirtiéndose en el ISP más grande de Puerto Rico desde el año 2000 y antes de esto Eduardo estuvo en el o fue parte del personal técnico de AT&T Bell Labs en New Jersey donde trabajó en el diseño de filtros de señales digitales y pruebas de sistema para entornos de computación paralela disculpen Eduardo cuenta con formación académica de alto nivel del Instituto de Tecnología de Georgia donde obtuvo un bachillerato y maestría en ingeniería eléctrica y tiene una especialización en diseño de computadora y electrónica y una maestría equivalente en ciencia de la computación adquirida a través de AT&T Bell Labs ahora sí sin más preámbulos Eduardo puedes quitar tu mute y compartir tu pantalla damos la bienvenida a los que se conectaron claro que sí tenemos 238 ya así que adelante Eduardo muchas gracias por esa introducción de mi persona y todo el mundo muchas gracias por estar en el día de hoy hoy vamos a hablar un poquito de cómo nos protegemos en el mundo digital como saben hay muchas cosas malas pasando de afuera malware cosas como esa podemos estar todo el día aquí hablando de cómo protegernos de todas ellas yo voy a hablar de un pedacito de ellos y la idea es que se lleven al final ustedes se sientan que saben más que lo que sabían antes que entraron aquí y así espero que sea porque principalmente me voy a concentrar en una de las cosas que nos pasan todos los días son estos emails que nos llegan con enlaces dale aquí dale allá y uno no sabe si darle o no darle o qué hacer pues yo espero que con esta información que les presenté en el día de hoy ustedes tengan un poquito más de información cómo discernir estos emails y mucho de esto tiene que ver con los nombres de dominios así que vamos a hablar un poquito de de esta corporación que la mencionó en la introducción que se llama Internet Corporation for Assignment Numbers esta de dentro del ecosistema de internet esta es la organización más importante esta es como la guía de teléfono cuando usted se conecta en internet tiene un nombre de dominio y ese nombre de dominio tienen que convertirlo en un número le llaman Internet Protocol Number IP igual que en el teléfono tiene un nombre de persona y para poder hacer la llamada tiene que saber el número de teléfono exactamente lo mismo la analogía es la misma lo que estoy poniendo aquí es que esta corporación viene a Puerto Rico en su reunión número 79 en marzo del año que viene y ustedes a ser parte de diferentes áreas en la universidad tienen la oportunidad de participar en esta reunión como un fellow en un programa se llama Next Generation va a abrir la solicitud para que puedan entre 4 al 13 de septiembre ahí con su cámara pueden ir directamente para que sepan de qué es este programa pero básicamente tiene unos requisitos que usted sea un estudiante de bachillerato o maestría doctorado esto es para gente que esté entre las edades de 18 a 30 años y que estén en esa área y que si en este caso como esta parte este mitin lo van a traer aquí a Puerto Rico se considera que es el mitin que se hace en la región norteamericana y obviamente están buscando estudiantes en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico que participen de esto este programa los trae a la reunión los presenta alrededor le da un le da una información ven en el mitin cómo sucede y les requieren que den una presentación de 5 a 10 minutos que muchas veces la presentan al board de directores sobre algún tema que ustedes estén trabajando relacionado al internet y si es relacionado hacia el nombre de dominio mejor todavía yo les sugiero a todos los interesados que por favor vayan a esa página estén pendientes si les interesa no pierden nada le pagan el hotel le pagan la comida y están en la semana dura 4 o 5 días el mitin y así entienden más de qué es esta organización yo les tengo aquí un pequeño video que dura como 3 o 4 minutos aquí tienen para que también vean el link al video o el enlace aquí lo voy a poner o si Alfredo me puede ayudar Alfredo Calderón que es mi colega nos puede ponerle el link de esto en el chat mientras tanto vamos a oír un poquito de qué es lo que hace ICANN para que tengan más o menos una idea y por qué la razón por la que estoy trayendo esto es porque ICANN es la organización que maneja estos nombres de dominio y lo que vamos a hablar después de esto es sobre dominios primeros y después vamos a hablar de qué es lo que ustedes una vez entienden eso qué cosas ustedes tienen que ver y estar pendiente de estos e-mails que le llaman phishing phishing con P pero es phishing como si estuviera pescando en inglés pero le ponen una P al frente ok, vamos a pasar ahora un momentito ¿qué hace ICANN? para comunicarse con otra persona en internet usted tapea una dirección en un dispositivo un nombre o un número esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan encontrarse entre sí ICANN mantiene y administra estos identificadores únicos en todo el mundo sin la gestión de este sistema por parte de ICANN del sistema de nombres de dominio conocidos como DNS no tendríamos una internet global y escalable en la cual podemos encontrarnos unos a otros dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN la sociedad civil y los usuarios de internet el sector privado las organizaciones nacionales e internacionales los gobiernos las comunidades de investigadores académicas y técnicas todos están representados política de la ICANN impulsada desde la comunidad para estar a tono con las tecnologías dinámicas y la rápida innovación la ICANN permite el desarrollo de políticas de múltiples partes interesadas emanadas por consenso con amplia representación de la comunidad global de internet competencia y elección desde la acreditación de más de mil registradores a la introducción de los nuevos dominios de alto nivel la ICANN trabaja en pos de la ampliación de la elección del consumidor al fomentar la competencia e innovación en el mercado de nombres de dominio ¿cuáles son las funciones que coordina la ICANN? el sistema de nombres de dominio la asignación de protocolos de direcciones de internet el registro de parámetros de protocolo los sistemas del servidor raíz la gestión del sistema de nombres de dominios genéricos de alto nivel el DNS de dominios de alto nivel con códigos de país y la gestión de la base de datos de zonas horarias seguridad y estabilidad la ICANN brinda soporte a la seguridad del DNS mediante participación y capacitación técnica coordinando y colaborando con la comunidad en la implementación de estándares con DNS SEC interoperabilidad el trabajo de la ICANN permite que las nuevas tecnologías prosperen a la vez que mantiene la interoperabilidad en toda la internet global por ejemplo la gestión de los identificadores únicos de protocolo permite la comunicación a través de conexiones seguras entre usuarios cumplimiento contractual la ICANN supervisa los contractos que mantiene vigentes y hace efectivo el cumplimiento de políticas emanadas por consenso desarrolladas a través del proceso impulsado por la comunidad la fundación de cumplimiento contractual de la ICANN procura asegurar el cumplimiento de los acuerdos y de las políticas emanadas por consenso quien participa una serie de grupos cada uno de los cuales representa un interés distinto de la internet todos se amalgan con la junta directiva los organizadores de apoyo para direcciones nombres con código de país y nombres genéricos los comités asesores a large gubernamental del sistema del servidor raíz de seguridad y estabilidad y los organismos de asesoramiento técnico el grupo de coordinación técnica y el grupo de trabajo de ingeniería de internet ¿cómo puedo participar? registrándose para recibir actualizaciones en maicam.org participando de uno de los foros de comentario público en el sitio web de la ICANN participando en forma presencial de las reuniones públicas de la ICANN o participando en línea presentar su aporte durante un foro público o integrando una de las organizaciones de apoyo uno de los comités asesores de la ICANN me perdonan que no saliera el video por estar aquí en vivo un momentito me disculpan si no salió salió muy bien se escuchó muy bien si como no un momentito por favor claro que si en lo que estás ahí bienvenidos todos nuevamente a los que están entrando ya tenemos más de estamos por 264 recuerden le recordamos primero que el enlace para solicitar el certificado está en el en el chat lo vamos a poner varias ocasiones pero pueden buscarlo subir en el chat hacia arriba hacia abajo hasta que vean el enlace así que saludo adelante Eduardo un momentito por favor que estoy trabajando aquí en en la pantalla que se me perdió perdonen que esto no me disculpan un momentito no hay problemas seguimos aquí admitiendo personas saludando aquí está saludando Donilsa Colón buenos días profesora que bueno está con nosotros me disculpan no hay problema estamos en vivo ya ustedes saben cómo es esto ay salió de la otra forma no se preocupen que estoy trabajando para que salga no se preocupen nosotros ahora recuerden no nos vemos tú y yo no 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 si ya lo tengo muchas gracias perdonen perdonen la demora ok ahora excelente adelante pues aquí tenemos perdonen que lo que saliera fuera el el sonido pero básicamente lo que quería decirle dentro de Ican es la la importancia de los dominios mire vamos a hablar un poquito de los dominios rápidamente los dominios los nombres de dominios que es lo que utilizamos todo el tiempo para para en el internet se leen las regularmente la manera en que se leen es no nosotros nosotros leemos de izquierda a derecha pero en el sistema de dominios se lee de derecha a izquierda y todos los nombres de dominios tienen un puntito al final que no se le pone porque es un default que le llaman la raíz lo primero que ustedes encuentran encuentran cuando están leyendo un nombre de dominio cuando lo lean de derecha a izquierda es el lo que se llama el dominio o el top level domain o el top level domain o el dominio de más alto que son los .org .org .com .info de hecho en estos momentos hay a más de 1500 de ellos disponibles .school .beauty .amazon .google y otro montón de montones que existen el segundo nivel que en este ejemplo que se llama example es lo que le llaman el segundo nivel o cuando nosotros decimos cuál es el nombre de dominio tuyo pues mira el nombre de dominio tuyo es la combinación de este segundo nivel con el primer nivel este segundo nivel en este caso el nombre de dominio aquí sería example.org son esas dos combinaciones y según seguimos hacia la izquierda el www en este ejemplo es lo que se llama tercer nivel y cada punto que sigue a la mano izquierda se llaman subdominios y puede haber alrededor de 500 pero eso está así definido pero si ve más de tres es mucho es muy complicado regularmente usted ve el nombre de dominio quizás un subdominio que diga información adicional o alguna cosa así acuérdense de esto que los nombres de dominios si van a salir de este seminario aprendiendo algo es que los nombres de dominios usted los lee cuando lo está mirando los lee de derecha a izquierda y y que y que el primer lo primero que se encuentra es el top level domain este señor que está aquí que se llama Tim Barnett Lee en el 1989 este era un researcher que trabaja en una organización nuclear en Europa y él estaba haciendo mucho research en el internet en ese momento pero se dio cuenta que se tenía que conectar a diferentes computadoras cuando estaba haciendo el research diferentes computadoras donde tú tienes te conectas tienes que entrar al user ID tienes que entrar al password para buscar una información de un documento donde él estaba preparando y y y esto él dijo espérese déjeme pensar que yo me puedo inventar aquí que ayude con esto y fue el que se inventó el protocolo del HTTP se inventó el lenguaje HTML y by the way HTTP quiere decir Hypertext Transport Protocol y HTML es Hypertext Markup Language o sea que se inventó el lenguaje que se utiliza hoy en día para ver páginas y se inventó lo que significan los Hypertext y por qué esto es importante porque para poder poner a funcionar el Hypertext él creó o se inventó un template o una plantilla que se llama Universal Resource Locator que muchos nosotros decimos URL y el URL es cuando le dice cuál es el URL de ese dominio pues www.example.org y otro tipo de información ¿por qué les estoy explicando esto? porque si usted entiende que los dominios se leen de derecha a izquierda y lo vamos a ver más tarde si se acuerda de eso y aprende lo que se llama Universal Resource Locator que es una plantilla él se inventa esto porque él entiende que para dar ese enlace tú no quieres darle un enlace para conectarte a una computadora para esa computadora entrarle el user ID y el password para entonces llegar al documento donde que está buscando se inventa este Universal Resource Locator donde dice esto es universal en el sentido que todo lo que yo voy a poner en esta plantilla incluye toda la información necesaria para yo llegar a buscar ese documento sin yo tener que estar entrando toda esta información cada vez con esto aquí les tengo un ejemplo un ejemplo más específico y lo vamos a ver más en detalle aquí donde arriba está la plantilla de las cosas que pueden incluirse en esto y by the way este es lo que usted básicamente entramos todos los días en el browser arriba www.example slash otras cosas o se utilizan en los enlaces y tengo ejemplos aquí para que los vean en este ejemplo que es un URL ¿verdad? como puede ver aquí lo primero que incluye es el protocolo que es el HTTPS en este ejemplo pues el HTTPS es el Hypertext Transfer Protocol pero con seguridad lo otro que ven después ven dos puntitos dos rayitas ups perdóneme dos rayitas y ve el dominio el nombre de dominio como lo explicara anteriormente que llega hasta aquí hasta .uk tiene dos puntitos esto es un número de puertos que no vamos a entrar en esto ahora pero básicamente se utiliza para otra cosa es otro tipo de seminario y le dice también le dice dónde es que va a encontrar en este caso está haciendo buscando un search en un artículo le dice dónde buscarlo el search le dice cuál es le tiene un signo de interrogación como pueden ver aquí arriba qué es el documento que está buscando en este caso está buscando un documento con ID tal y también que sea en español y una vez estoy en el documento me dice básicamente el fragmento me dice bueno pues yo una vez estoy en el documento quiero ver a donde está indicado en el lenguaje de HTML que hay un ancla que dice day one porque yo no quiero ver el documento del principio yo quiero llegar específicamente a esa área básicamente en este ejemplo y el URL que estoy presentándole indica el protocolo que es el HTTPS que es cómo yo me voy a comunicar a dónde me quiero comunicar y una vez me comunique aquí ¿verdad? a esta página quiero ir quiero hacer ir aquí y hacer con esta información decirle qué es lo que quiero hacer con un solo una sola línea por eso que se llama universal incluye todo lo que tú necesitas para llegar ahí y obviamente resource locator porque está buscando un recurso en este caso está buscando un recurso que es una página pero está puedes buscar un video puedes buscar una foto de ahí que viene universal resource locator esa es la manera si se saben esto cómo está dividido fíjense que la página o el dominio que está buscando se encuentra entre estas dos rayitas y la primera rayita que encuentra que es el primer slash hacia la derecha esto que está aquí indica dónde es que está la página el resto es otra información de cómo una vez llega a la página qué es qué es lo que se quiere así que acuérdense de esas dos cosas de cómo se leen los dominios y este URL ahora les voy a hablar brevemente qué sucede cuando usted aprieta que está buscando un dominio qué es lo que sucede en la parte de atrás que usted no ve esto es análogo a una guía de teléfono o nuestros directorios en el teléfono donde tengamos el directorio que buscamos el nombre y buscamos el número de teléfono pues aquí tenemos un nombre y necesitamos un número para llegar a la computadora donde está esa información que estoy buscando y voy a ir rapidito aquí aquí estamos buscando un dominio que se llama www.example.com ¿verdad? aquí arriba puede ver www.example.com estamos buscando www.example.com en el puerto 80 museo search ID y todos los demás que está aquí arriba y esa información la envío desde mi computadora dentro de mi computadora y en el en el proveedor de servicios que le da a usted de internet hay unos programas que se llaman unos DNS resolvers que son los que van a hacer la transfer a buscar a buscarte el número de teléfono en el caso de la guía de teléfono para aquí es buscarte el número del IP de internet protocol address donde está el servidor donde está esa información que usted está buscando pues sale por aquí va al DNS resolver y lo primero que hace es que busca la raíz se acuerda el puntito cuando usted está mirando el dominio de derecha a izquierda va a la raíz y las raíces son alrededor de 13 computadoras que están localizadas alrededor del mundo que contienen todos los top level domains quienes son los dueños y donde están localizados los top level domains no el dominio top level lo que tú te encuentras después del primer puntito pues va a ese servidor y dice oye ¿dónde está el .com? ¿quién maneja? mira el .com lo maneja y vamos al puntito 4 va a este servidor ah pues ya llegué aquí al .com así que me muevo al example ¿quién tiene este nombre de dominio? este segundo nivel ¿quién lo maneja? ah mira este lo tiene este servidor que está aquí en este caso pues un servidor en Amazon entonces le dice oye ¿dónde ¿dónde yo consigo el www aquí de este ejemplo? ah mira este lo tiene este este IP perdóname este perdóname este el example.com le dice mira el que tiene este example.com es este IP ok pero yo estoy buscando www.example.com ok pues este me dice example.com está en este IP así que viene a mi computadora y la computadora dice mira búscame eso ¿verdad? va aquí a búscame conéctate esta computadora que está en el 192 y aquí va a encontrar www.example.com y va a poder proceder a dar toda esta información que está aquí y de vuelta le envía en este caso una foto o una página de Monalisa y eso es lo que te presenta ahí eso es lo que ocurre eso ocurre en milisegundos en la parte de atrás como ustedes pueden ver en este diagrama hay muchos sitios donde se le puede interceptar la comunicación entre estas computadoras y enviarlos a otro sitio hay malware que se le mete dentro de la computadora y en vez de hacer todo esto le da un IP que no es y lo envía a una computadora que sabrá ya dónde está esos son otros tipos de malware que hay maneras de protegerse pero aquí nos estamos dedicando al phishing que es lo que vamos a hablar ahora que es lo que recibimos todos los días así que si se saben cómo se leen los nombres de dominio que son de derecha a izquierda y una idea de lo que es el URL con esto en mente vamos aquí al frente un momentito vamos a hacer la primera pregunta y aquí pues me pueden contestar por el chat déjenme si tengo un poco de acceso al chat por aquí pueden contestarme el chat para tener una idea de cuál de estos yo voy a visitar ahora mismo voy a visitar quiero visitar Oriental Bank tengo tres tipos de links cuál de estos URLs me lleva a Oriental Bank puede ser el número uno puede escoger el número dos puede escoger el número tres están diciendo el número dos el número dos la mayor punto muchos de ustedes que conocen y saben el número dos si se fijan en el primero los dominios aunque les permiten poner números no los no los no los no los asignan todos tienen letra fíjense que está en el número uno este en el doc esto es un esto es un pero cuando viene por aquí Oriental Bank fíjense que esto de aquí no es un no es una O es un cero ve la diferencia que está más o al lado pero si yo no tuviera espejuelos o no me fijo o tengo prisa posiblemente yo le dé un clic a ese que está ahí cuando el correcto es el número dos porque esto es un una O y en el tercer caso que lo utilizan mucho es en vez de una I le ponen un 1 y usted piensa que es OrientalBank.com porque aparece una I lo ve chiquitito y le da así que tienen que estar pendientes de este tipo de cosas cuando vean los enlaces ahora tengo otra pregunta donde si yo pongo si usted ve este enlace donde usted cree que me lleva este URL dígame ¿a dónde me lleva? ¿me lleva a Amazon.com o me lleva a isopr.org pueden escribir una o la otra en el creo que están pensando porque no están pensando nada ok pues entonces miren vamos a hacer lo siguiente ¿cómo se leen los mi Dalia dijo a isop que nos lleva a isop que es la única valiente ok pues es isopr ok y le voy a explicar por qué vamos a ¿cómo se leen los nombres de dominio? ¿verdad? se leen de derecha a izquierda así que aunque no tengamos el último slash aquí ¿se acuerdan que yo les dije en el URL que entre las dos rayitas y la siguiente rayita ese es el host la página donde está pues en este caso no tiene eso pero la rayita está ahí así que si venimos por aquí por la derecha encontramos el top level domain ¿verdad? punto RG el nombre de dominio que es isopr y cuál es que sigue después del puntito para acá según lo que yo les expliqué esto es un subdominio este es otro subdominio este es otro subdominio este es otro subdominio todo lo que está después de este puntito de punto de aquí son dos subdominios ¿ok? por lo tanto nada de esto sabrá Dios donde nos está llevando pero el domain donde el domain que nos va a que va a participar aquí es este no es este ¿ok? no es este siempre venga por la derecha todo lo demás es otra cosa me lleva a otro sitio entonces vamos a ver el próximo ok ¿dónde nos lleva este? pueden escribirlo ahí donde donde nos lleva ok ya pidieron isopr de nuevo ¿por qué sabemos que es isopr? porque venimos leyendo de derecha a izquierda nos encontramos como el top level domain nos encontramos con el domain y todo esto es un dominio pero un subdominio este otro subdominio y este otro subdominio o sea que este es el dominio cuando usted le da un clic a eso no va a amazon.com va a ir a isopr.org esto es bien importante y ya ustedes tienen el conocimiento por lo menos de dos hombres de dominio cómo poder leerlos para discernir enlaces yo voy a poner otro video que espero que aquí funcione y si no funciona voy a directamente a salirme y entrarlo directamente de la página de internet porque me interesa que lo oigan que tiene que ver con phishing y esto de phishing bueno lo otro que podemos hacer ya que tengo poco tiempo pueden este video que está aquí que no tiene URL ahora mismo pero se los voy a poner en el chat perdonen que no tengo para que ustedes puedan pero se los voy a poner en el chat para un momentito dame un momento ¿cuánto dura este video Eduardo mucho? como seis minutos para que lo vean con calma porque quieren entrar a lo pueden ver con calma es sobre phishing le hablan de lo mismo que le estoy hablando yo cosas que tienen que estar pendientes hacen la analogía de la guía es en español y es muy fácil de entender y lo puede ver a su propio paso pero es una manera para que estén aware de las cosas que suceden porque esto no es fácil de discernir aquí yo tengo vamos a hacer en los últimos minutos que nos quedan un quiz que tiene y lo vamos a hacer en conjunto google para muchos de ustedes que no conocen que es un quiz que es sobre phishing le presenta ciertas páginas y entonces ustedes tienen que definir si es legítimo o es phishing esto lo pueden hacer todas las veces que quieran o pueden hacer en todos los lenguajes que quieran en este caso yo escogí español para lo que estamos utilizando ahora lo podemos utilizar en inglés y yo pasen a sus colegas a sus estudiantes si son profesores y a las otras personas se lo pasen a su familia para que pasen este test porque al hacerlo se dan cuenta de las cosas que son que tienen que fijarse específicamente y les da un awareness de las páginas las cosas que tienen que estar pendientes voy a salir un momentito por aquí porque voy a cambiar de página me da un entrar aquí al browser ok 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 entonces como dije puedes coger el idioma aquí arriba así que vamos a hacer el test voy a poner mi nombre que es Eduardo Díaz le va a pedir esto no es porque esto no es porque le va a abrir una cuenta o nada y el correo electrónico que es eduardo isoc.pr que by the way cualquiera de ustedes que esté interesado en saber más sobre ICANN e Internet Society de Puerto Rico que es parte de la organización que yo represento pueden enviarme una nota a eduardo a isoc.pr y si se quieren hacer socios de ICANN para que reciban oportunidades de beca y otro tipo de conversaciones y discusiones que se dan inclusive participar dentro de ICANN como organización pues me manda una nota y con mucho gusto yo les dirijo y les ayudo en esperas un momentito así que vamos a empezar ok aquí tiene una página que me envía se me envía a Luis Gómez aquí arriba Luis Gómez 800 a Gmail viene de Luis Gómez 8000 Gmail entonces dice me ha compartido un enlace al siguiente documento y dice bueno pues le doy a ese documento o abrir los documentos que hago bueno lo primero es si yo pongo mi cursor encima de este departamento verdad fíjense aquí abajo a la izquierda aquí abajo a la izquierda cuando pongo el el cursor a la izquierda abajo me dice http drive google dot com luke johnson bueno yo no conozco a luke johnson pero se ve un google drive tiene un google drive dot com google es un dominio que es válido verdad pero si lo leemos hacia la izquierda entonces pero no sé quién es luke johnson así que vengo a abrir los documentos me dice lo mismo luke johnson la pregunta es usted conoce a luke johnson un directorio que se llama luke johnson pues posiblemente este es un email que puede que sea o no sea legítimo que ustedes me dicen es legítimo es legítimo o o es este phishing me pueden escribir en el chat antes que ponga la le dé el resultado ustedes pueden hacer esto están pensando phishing ya uno dijo phishing phishing quién más dice phishing o legítimo bueno vamos para adelante vamos a ver qué nos dice vamos a decirle que es phishing ok pues arriba dice parece que se ha detectado un url engañosa ten cuidado con los hiper enlaces hiper enlace en enlace y los archivos adjuntos que abras en los correos electrónicos es posible que te dirían a sitios web fraudulentos en los que se te solicite información confidencial leyendo lo que me está dando el quiz en otras palabras esto parece que es un phishing ahí vamos a dar más información si le da aquí más información tienes si tú vas el curso sobre el enlace que fue lo que hicimos vas a ver un dominio parecido a drive google.com siguiente vamos para el próximo en este recibo un mail de no reply a efax.com ok tenemos que viene de efax que es una aplicación de enviar el fax por internet entonces viene de allá y bueno pues me llevo esto que recibió un fax y bueno pues vamos a ver será esto verdad no será verdad me paro encima de esto verdad y no veo nada y yo digo espérate es que no veo nada déjame ver de dónde viene viene no reply ahí efax.com eso se ve se ve bueno pues quien quien me dice que esto es phishing o es legítimo en este caso no puedo ver aquí a la perdón aquí perdón ahora ahora se ve abajo tengo efax el host si lo veo abajo tengo efax hosting dot com dot mail ru 382 punto ceo entre las dos rayitas y la primera rayita o slash tengo un dominio que si lo leemos de izquierda de derecha a izquierda es el doble verde mones punto ceo el dominio es mail ru 382 y por el resto son subdominio esto es phishing o es legítimo obviamente sabemos que es ilegítimo porque no tiene que ver nada con efax ok así que esto decimos que es phishing dice nos dio correcto como has visto el dominio del correo remitente está mal escrito para empezar aquí este efax no es no es no es no es fax con k porque está escrito con k y el enlace nos va a enviar nos dijimos mail mail ru 382 punto ceo fíjense que con la información de solamente entender cómo se leen los nombres de dominio de derecha a izquierda y dónde está la información en el url usted puede tener más conocimiento y se puede estar más aware de este tipo de mensajes utilizando la técnica que se para aquí encima y ve en los browsers abajo en la izquierda la dirección donde ese link me va a enviar así que le puede dar más información y más información y le va a decir ok recibo un email de jose 86 75 30 gmail.com bueno yo conozco un montón de jose pero no sé qué email tiene los amigos míos que se llaman jose pero que si me acuerdo de esta foto bueno pues vamos me paro aquí al frente y veo que tiene una cosa que dice driver google .com y dice bueno si es un driver google .com pues debe estar correcto raya fotos y otra cosa y digo espérate déjame chequear el dominio aquí y veo cuando leo de derecha izquierda que lo primero que me encuentro después del segundo slash de los dos slash el otro slash encuentro .net que es un top level domain y el dominio es ctext con z y el resto son subdominios obviamente podemos decir que esto es un phishing porque no me está llevando a donde yo desconozco donde es ese website así que le doy phishing y efectivamente me dice que me envía a este sitio que está camuflajado camuflajado perdón y se parece a google drive así que podemos ver más información y vamos para el siguiente en este vaya aquí me envían de dropbox mail ¿verdad? se ve bien dropboxmail .com que parece que me dicen que me estoy quedando sin almacenamiento bueno pues entonces me paro aquí a ver de dónde viene y viene de .com dropbox el 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 dominio se ve bien pues yo pensaría que esto es legítimo ¿quién piensa otra cosa? en este caso este es un caso interesante en este caso ¿quién piensa que esto es legítimo? ¿quién dice que esto es phishing? están pensando voy a ponerle aquí para que vea el dominio bueno pues yo voy a no es que yo abra todos los enlaces en cosas como esta ni estoy diciendo que lo hagan Barry dice legítimo Manuel y Dania dicen legítimo y yo también digo que es legítimo vamos a ver qué pasa legítimo este es un es un mensaje legítimo porque colaboramos el dominio que está correctamente el remitente de dropboxmail.com que es poco frecuente pero legítimo y tiene un y tiene un enlace HTTPS a Dropbox el HTTP que es el que se usa sin seguridad te puede llevar a cualquier lado pero HTTPS regularmente ese protocolo verifica que al otro lado a donde tú te quieres comunicar es la página que dice que es y esto por eso que nosotros usamos cuando se vaya a poner información suya personal o vaya a ver algo importante de seguridad pues asegúrese que tenga HTTPS de hecho ahora todas las páginas que usted está viendo entre o no entre información la mayoría de ellas dice HTTPS y los browsers ahora cuando no ven HTTP te dicen este no es un lugar seguro te lo avisan para decirte que no tiene la S y eventualmente todos los sites van a ser todos los websites van a ser HTTPS con seguridad porque no importa que usted vaya a ver información por lo menos sabe que se está comunicando con la con el website que usted está en que quiere usar a la página que quiere ver así que puede darle más información y le dice ok tenemos este otro mira me envían a Eduardo Díaz a ISOPR se acuerda que yo puse en la dirección mía de email pues para utilizarla aquí no es para abrir ninguna cuenta le adjunto el informe de actividad financiera este por lo dice arriba que por lo general las cosas que vienen de Sara Martín vienen a Sara Martín a centro westmount.org aquí este mail viene de Sara Martín pero viene de escuela westmount.org yo no sé si está correcto pero ya si yo recibo emails de esta persona regularmente del email de arriba ya tengo un question mark de si viene o no viene del sitio correcto by the way una de las cosas que usted puede hacer es coger copiar esto que está aquí el dominio del email donde dice escuela westmount.org y abre una página en su browser y lo pone a ver si funciona o no funciona o a ver a ver a dónde lo lleva porque muchas veces esos esos dominios no tienen ningún sitio donde van eso es una manera que si tiene preguntas o mejor llama a Sara Martín de todas maneras aquí cuando va a dar al pdf yo no veo no veo nada que me diga así que muy probablemente yo este email no lo abra principalmente porque el email que tengo aquí no es uno que yo recibo regularmente de Sara Martín así que yo voy a decir que esto es phishing quien dice lo contrario están preguntando Alfredo a Dios que si van a que si van a esa página si puede haber un virus o un correcto es correcto puede ser pero acuérdense que ustedes van a la página pero no le den ningún a ningún enlace ahí pero sí puede ser correcto y puede ser correcto en cualquier página que usted vaya a visitar usted no sepa hay ahí dicen que phishing 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 ok vamos a ver yo pienso que phishing también dice esta suplantación los pdf pueden incluir malware o virus comprueba siempre que el remitente sea de confianza y utiliza tu navegador o un servicio online como google drive para abrirlos de forma segura pues en este caso es correcto dice que un correo de phishing ok así que vamos para el siguiente nos quedan tres minutos este es otro yo creo que este es el último de los del quiz donde recibes un mail que te dice que tu contraseña alguien tiene tu contraseña y viene de no reply google.support dice caramba y de cambiar contraseña pues yo déjame ver de dónde viene esto y dice perdóname dígame ajá hay una pregunta que dice que se puede visualizar en una pc pero qué pasa si es desde un celular ¿verdad? como se puede hacer el dominio eso de ver el dominio como lo veis en una pc cuando la pregunta digo ruiz que el dominio del cual proviene la comunicación enlace ayuda mucho pero cómo hacer esto desde el teléfono esto dice el quiz no no el quiz sino mirar eso lo que tú estás haciendo de mirar eso cuando te llega un email cuando te llega el email que puedas ver a dónde te va a llevar correcto ahora te entendí la pregunta en realidad yo no sabría contestar esa pregunta porque es muy buena pregunta si alguien en el que está participando ha tenido esa experiencia o tiene tiene ese conocimiento lo puede poner en el pueden compartir cómo puedes compartir en el chat hay una pregunta aquí pues escribe en el chat exacto escribiendo abre el chat abre el chat abajo y puedes escribir donde dice me everyone yo creo que hay lo que quieren compartir alguna foto o algo pero de todas maneras es una buena pregunta yo obviamente voy a investigar porque es una buena pregunta porque seguramente yo uso mucho más la computadora que el para el celular bueno como recomendación yo diría no abrirlo y esperar a llegar a una computadora si tiene dudas si bueno aquí en este caso específico en este ejemplo la pregunta como quiera es válida ¿sabes? fíjese que el Google de donde viene que dice no reply google.support 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 no existe el support el dominio el top level de google.support no existe ese es el primer indicador vendría de google.com ok no viene de google.support y en la contraseña obviamente puede ver que si vamos leyendo de derecha a izquierda tenemos .org .ml raya security ese es el sitio donde va a ir esto cuando usted le ha cambiado contraseña a ese site es que va a ir así que esto es obviamente un phishing phishing ok perdóname Miguel Miguel Marcano comparte que se supone que si deja el dedo pegado claro hay que ver si es iPhone o Android sobre el enlace le sale información como la bueno pues voy a tratarlo después hay que hacer la prueba y como ya estamos en el top of the line yo creo que terminamos con bueno este es el último pero yo puedo terminar aquí ustedes todos tienen acceso a esto en este también es posible sacar de respaldo cambiar contraseña este es bien interesante entonces yo cuando yo pongo en cambiar contraseña si mira abajo ve entra ve una rayita y ve un teenyurl.com y después ve otro slash y otro slash y como yo le dije que era dos rayitas el primer slash se cree que se va a ir a google.com este es un tipo de enlace bien interesante porque en realidad tú no sabes si va a ir a google.com o un teenyurl.com por la definición que yo tengo va a llegar a google.com verdad que es entre las dos rayitas la primera rayita pero en este caso en este quiz google dice que va a ir a proceder a teenyurl este es un caso bien específico porque no no te están metiendo un dominio dentro de las otras cosas que es teenyurl este es un caso bien específico y estoy haciendo más research de cómo esto llega a teenyurl como dice aquí en google de todas maneras con esto se termina el quiz y esas son no este es otro más pero no voy a seguir porque son como nueve o diez y ya llegamos al tope todos ustedes tienen acceso a este quiz vuelvan a hacer y pásenle el link a sus colegas para que practiquen y se den cuenta de las cosas que tienen que estar pendiente hoy ustedes terminaron sabiendo que siempre se leen los dominios de izquierda de derecha a izquierda para que ustedes puedan discernir de estas cosas y saben lo que es un url saben cómo está definido entre las dos rayitas y la primera ese es donde vaya menos el último caso que les enseñé aquí que es un caso un poquito más complicado que tiene un dominio dentro de otro dentro de otro dominio bueno pues con esto termino la presentación del día de hoy ya saben si quieren más si quieren más información de ACA o Internet Society o les interesa hacerse socios envíenme una nota a eduardo a iso.pr con mucho gusto nos comunicamos me voy a escribir aquí eduardo a arroba iso .pr como está ahí en la en el en el último ahí está ahí estamos muy bien aquí estoy viendo los comentarios de que está ha sido mucha mucha información importante y excelente excelente muchas gracias les recuerdo a todos Dayan o Isari si pueden poner el enlace nuevamente a los que llegaron un último para el certificado ahí Dayan lo puso también el enlace para la evaluación o si quieren esperar que le llegue por email como prefieran tienen ambas gracias a todos por haber estado aquí nuevamente gracias de parte del equipo de heads eduardo sobre todo por tu excelente presentación es un tema bien árido pero lo hiciste de una manera muy verdad que todos los humanos verdad podamos entender lo que no tenemos conocimiento de ingeniería por lo menos nos entretuve con el sonido de un video eso es así y también nos pusiste a pensar verdad en de cuántas maneras se ingenian los hackers y los que hacen phishing y suplantan identidad para engañarnos que eso cada vez está pasando más y más recientemente tuve una conversación con nuestra contacto en el banco popular de que nos está apoyando en el evento que vamos a tener para estudiantes y me estaba contando de cómo quieren hacer un webinar con nosotros con heads sobre fraude porque el fraude con las tarjetas a TH todo eso ha aumentado grandemente verdad y están más utilizando estrategias para poder ayudar las tarjetas con chips y todo eso para ver si pueden bajarlo pero dicen que es increíble así que esto ha sido yo le comenté que íbamos a tener precisamente este webinar y me dijo pues fabuloso así que pronto vamos a seguir hablando de temas parecidos y de otros temas ya vuelvo y les repito el 15 de septiembre los esperamos en el teatro estudiantes sobre todo son los que queremos hay un concurso también de los que compartan vela para estudiantes los que compartan en las redes verdad la promoción pues pueden y sometan la evidencia pueden también optar por premios adicionales además a los que va a haber al final del evento en el sorteo así que solamente tienen que hacer clic en heads.org next events registrarse y le van a llegar las instrucciones de cómo participar y cómo llegar aquí estamos mi equipo está Isari también tenemos a Maribel que le dimos la bienvenida hoy que Maribel nos está ayudando llamando a las oficinas de los decanos para que se organicen y lleguen al teatro el 15 de septiembre y también repasando las claves de acceso de las bases de datos recuerden que el que no tenga el acceso nos puede escribir a info aroba heads punto r y con mucho gusto le damos la clave gracias a todos por haber estado aquí Eduardo nuevamente muchas gracias gracias Maribel gracias Isari gracias Dayan por ayudarnos siempre a que estos eventos sean un éxito voy a parar la grabación gracias por la invitación claro que sí o